En U.S. Tactical Armory te ayudamos a solicitar la licencia de armas y permiso de tiro al blanco. Llámanos ahora al 787-767-0887. Además, venta, reparación y limpieza de armas de fuego, municiones, accesorios para armas y defensa personal. También realizamos trámites para licencias de armas y sus categorías tiro al blanco y portación. Contamos con traspaso y custodia de armas, de lunes a viernes de 10 a.m. a 6 p.m. Y sábados de 10 a.m. a 3 p.m. Llámenos al 787-767-0887.